Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika López y te estaré hablando sobre la importancia del nombre y la identidad de género. Cuando nuestras madres están embarazadas de nosotras, de nosotros, de nosotres, suelen ir a visitas médicas, van con la ginecóloga, con el ginecólogo y le suelen hacer un estudio que se llama ultrasonido para ver cómo va nuestra evolución. Este estudio permite identificar nuestros genitales, saber si tenemos un pene o una vulva y en función de eso se impone que seremos niñas si tenemos una vulva, seremos niños si tenemos un pene y en ese momento nuestras madres empiezan a imaginar sobre el color de nuestra ropa, nuestro cuarto, nuestra cuna y piensan en un nombre. Te das cuenta que nuestro nombre no es elegido, nosotras, nosotres, nosotres, no podemos elegir un nombre, nuestro nombre es designado por otras personas, no podemos decidir cómo nos queremos llamar el resto de nuestras vidas. El nombre es algo que se queda por siempre y para siempre, incluso después de que moramos y así vamos a ser nombradas por nuestras madres, padres, hermanas, hermanos, el resto de la familia, en la escuela, en nuestro vecindario y ante las propias leyes. El nombre es algo muy importante en nuestras vidas, lo necesitamos para tener derechos, para que nuestros padres nos puedan registrar en la guardería, en la escuela, necesitamos un nombre. Cuando alcanzamos la mayoría de edad y vamos a tramitar nuestra credencial del INE, necesitamos un nombre. Sin un nombre no existimos ante la familia, ante la comunidad, ante las leyes. El nombre es el principio de nuestra existencia social, política y legal, por eso todas las personas tenemos que tener un nombre y tenemos el derecho a tener un nombre. La primera acción que hacen nuestros padres, nuestras madres, nuestras personas tutoras, es registrarnos para que podamos tener ese nombre. Pero no todas las personas se identifican con el nombre que les fue asignado cuando nacieron, porque recuerden que éste está en función de nuestros genitales. Se llamará Pedro, quien se reconoce como niño y tiene un pene. Se llamará Jocelyn, quien es una niña por tener una vulva. Esta manera de considerarnos niñas, de considerarnos niños, ha dañado y lastimado a las infancias y a las adolescencias que no se identifican con el sexo asignado al momento de nacer. Es decir, hay niñas que nacen con vulva, pero no se viven como niñas, sino se auto perciben y se viven como niños. Y a la inversa, hay niños que nacen con pene y no se viven ni se auto perciben como niños, sino como niñas. Y esto está bien, porque cada persona tiene una idea, una auto percepción de sí misma y es un derecho. Entonces tienen que ser, desarrollarse, el derecho a su personalidad de ser desde la concepción que tienen de sí mismas. Y esto es el libre derecho a la identidad. ¿Qué es lo que hace entonces que seamos niñas, que seamos niños o que no seamos ni una ni otra identidad? Pues es la manera como vivimos nuestra identidad de género, la manera como reconocemos a nuestro cuerpo, cómo lo habitamos, cómo lo cuidamos, cómo nos comportamos, cómo lo expresamos. Ser niña, ser niño, ser adolescente, mujer, adolescente, hombre, o no ser ninguna de las dos cosas, no está en función de nuestros genitales, sino está en función de las vivencias que tenemos a partir de nuestro cuerpo y de nuestras trayectorias de vida. Entonces estas infancias quieren ser nombradas y tienen derecho a ser nombradas desde los nombres que eligieron, que eligen para ellas, para ellos, para ellas. Y este es el derecho a la personalidad jurídica que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la identidad. Bien, pues ahora ya sabes la importancia de un hombre y que éste debe estar en función de la identidad de género con la cual nos auto percibimos. Gracias.